Bien, nos metemos nuevamente en el fútbol y lo que pasó en la ciudad de San Jacinto el viernes pasado en el club de esa ciudad, porque obviamente Ofi sesionó como lo hace cada vez que se reúnen y por supuesto esta vez el lugar físico fue la ciudad de San Jacinto, el club de Vida Nueva y Deportivo San Jacinto en conmemoración de los 90 años de este prestigioso club, como ustedes saben, campeón del interior, el único en el departamento en el año 2007 y bueno, en sus 90 años, qué mejor oportunidad que reunirse, sesionar en esa ciudad. Muy buenas noches, señor Trujillo, presidente del club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto. Bueno, en una noche muy especial porque se están realizando los festejos del 90 aniversario y donde se va a estar sesionando justamente acá en la asamblea de Ofi. Sí, la verdad que sí, una alegría enorme que se haya podido lograr esto, los 90 años de la institución, los 70 años de Ofi, que se haya logrado que haya venido el consejo directivo de Ofi y se haya, bueno, en fin, logrado esto, haber preparado un poco la casa, con todos los adornos que se ha podido lograr, pintura, con la ayuda de mucha gente, muchos grupos, como fue el grupo de gente joven, el grupo de Todos por San Jacinto y mucha gente que ha ayudado para lograr esto, ¿verdad? Muy buenas noches, Luis Fabiani, protesorero de Ofi. Bueno, en una fecha más que interesante e importante, porque son los 90 años del club Vida Nueva y los 70 años de Ofi. Sí, muy cierto, este año Ofi cumplió sus jóvenes 70 años y coincidentemente también el club cumple 90 años y, bueno, la Ofi tiene preparado su fiesta que va a ser en octubre, pero nosotros queríamos que Ofi nos visitara hace tiempo, aprovechando la oportunidad que estamos ahí y, bueno, de traer a Ofi a nuestra casa, a la casa del club Vida Nueva de San Jacinto y, bueno, qué mejor ocasión que esta, me pareció interesante, aunque sea una fiesta modesta, poderlos traer acá a que hicieran una sesión solemne para agasajar de alguna manera el club Vida Nueva de San Jacinto. Muy buenas noches, Gustavo Várez, presidente de Ofi. En esta sección extraordinaria, acá en el club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto, donde hay doble conmemoración, los 90 años del club y los 70 años de Ofi. Sí, bueno, la verdad que, primero que nada, buenas noches y el agradecimiento a la gente de San Jacinto por esta invitación, por permitirnos festejar estos hermosos 90 años que no son nada poco para un club. Y, bueno, contentos hoy porque también se va encontrándonos con dirigentes de la localidad, dirigentes de los clubes. Y, bueno, hoy, como tú dices, sí, un acto protocolar, estando acá para compartir, por lo menos, cosas de lo que hemos hecho en este año frente a la organización, lo nuevo que se viene del nuevo Estatuto del Fútbol Uruguayo, tal vez charlemos algo de lo que se votó la AUC, en los derechos de Puma y NAI. Y, bueno, y algunos temas más que a veces a los dirigentes locales no les llega la información y siempre esperan de que nosotros, por lo menos, le digamos de primera mano en qué camino está la organización del fútbol del interior, en qué económicamente cómo está la OFI también, porque ahora fue una de las cosas que nos preguntaron algunos, presidente, cómo venimos con la economía de la OFI, cuando vemos que otras federaciones, otras instituciones, están con déficit, y, bueno, yo les decía, ahora quédense tranquilos que venimos bien. El agradecimiento es muy grande y no me quiero olvidar para los compañeros, Alicia Testa en el trabajo de notas, a Fernando Garro en cámara, porque sin ellos era imposible que ustedes pudieran tener, bueno, las imágenes de esta fecha, de esta fiesta, de esta celebración, y, obviamente, de la palabra de los diferentes dirigentes del fútbol del interior, así que el agradecimiento grande por siempre estar colaborando con nuestro programa a Alicia y a Fernando, así que el abrazo grande para ellos dos.